Y se reiteraron, ya con el cinemascope y Technicolor, es decir, una gran pantalla y en color, y con muchos trucos ya en la década del 50. Una de las más viejas es Cuobadis. Todas estas están relacionadas al cine, al cine, perdón, al circo romano, ¿no? Casi todas están dentro de eso, está propiamente dicho el lugar ese donde se desarrollaban estos espectáculos para toda la población, pero no era para toda en realidad, me parece, después Jorge nos va a comentar. Y había una publicidad, ¿no se recuerdan una publicidad de un remedio o una crema determinada que se hizo en la Argentina acá, dentro de un circo romano que era extraordinaria la publicidad y que creo que estaba a costa también en la publicidad. No la recuerdo bien, pero la vamos a buscar a esa. Sí, 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 debe tener... Yo no tenía televisión. No me vamos a hacer la película esa. Una es Cuobadis, 1951. Yo no había nacido todavía. 1951. Que viene de una especie de, un dicho romano, un dicho latino que está en una de las traducciones al latín del Nuevo Testamento, que es Cuobadis Domine, a donde va Señor. Obviamente tiene que ver con la etapa de, como dice Sabina, mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano. Ese era el show que iban a ver, el espectáculo que iban a ver. Y cuando el león no se animaba, todo el público romano que iba a decir, maricón, maricón. Para acá, le invitaban hacia afuera. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Qué espantoso eso, que la gente aplauda porque se está morfando a tipos, a varios inclusive. Bueno, y ahí lo muestran en la película. Algún alumno mío, ex alumno mío de la Politécnica, puede ser que se acuerde que yo alguna vez pasé esta película en Videro, por una cuestión muy interesante. ¿Cuál fue la cuestión? ¿Por dónde se escapan los tipos? ¿Y por dónde era? El sistema de cloacas. Uno de los mejores sistemas de cloacas de aquella época, ¿eh? En la Politécnica, parar ahí, para decirle a los pibes, ven como los romanos tenían acueducto por arriba, sistema de cloacas por abajo. Es decir, era una construcción, pero de esas espectaculares. Bueno, eso también aparece en la película. Me nombraste la película, pero yo para buscarla acá, la película, me dijiste el nombre de la película recién. ¡Oh, vale!